Bueno, mi Wendy, yo te tengo una invitada que la verdad la está rompiendo. Ella es René. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? Hola, la hermosa. Aparte de hermosa, talentosísima, es una gran compositora, cantante. Haces magia con tu talento, hermano. Gracias, gracias. Estoy muy contenta de estar acá porque acabo de lanzar una nueva canción. Se llama El Disfraz. Y pues, bueno, ahorita que justo estaban hablando que si quieres publicar y también si quieres publicar tu relación, ¿no? ¿Cómo está eso, no? De que a veces usamos las redes y mostramos como que una parte solamente de nosotros y buscamos como querer agradar más a los demás que agradarnos primero a nosotros, ¿no? Entonces, esta canción de El Disfraz justo habla de eso, como decir de... Oigan, ¿saben qué? Esta versión de mí que ustedes conocen, que les vaya bien. Entre ella, yo soy esta persona. Esta soy yo. Exacto. Y precisamente esta canción que está cargada de un mensaje de empoderamiento con la mujer, ¿te inspiraste en algo concreto de tu vida o en general? No, me inspiré... Creo que parte de mi inspiración fue que, bueno, si algunas personas ya me conocen, me conocen por una canción que se llamaba Nunca Tristes, que se llama Nunca Tristes. Me vale madre. Exacto. Me vale madre. No quieres, no, a ver. No, no quieres. Es que tenía dos nombres y la canción. Sí, claro, Nunca Tristes me vale madre. Y el me vale madre en realidad fue por la gente, porque la gente decía, ah, la canción de me vale madre, sí. Entonces, como que de alguna manera cuando empiezas a tener como demasiada tensión, cuando empiezas a... que la gente te empieza a reconocer o que empiezas a tener un poco de atención, como que hay algo en ti que busca como mantener esa tensión y como querer agradar siempre, ¿sabes? Entonces, como que yo llegué a un punto en donde decía, claro, o sea, estoy muy agradecida por todo esto que está pasando, estoy muy feliz de que la gente me está reconociendo y esto, pero como realmente me siento yo en mi totalidad, o sea, como me empecé a preguntar como cuántas veces yo intenté agradarle más a las personas que lo que yo veía en el espejo y decía como, ah, me encanta quién soy, ¿sabes? Entonces, esta canción no solamente es para las mujeres, yo digo, hablo en femenino porque pues yo soy una mujer, de la cabeza hasta el espejo. Eso, chica. Pero, o sea, esta canción es para cualquier persona, ¿no? O sea, porque creo que el hecho de cumplir un sueño, el hecho de convertirte en alguien que tú quieres ser, no tendría por qué ser algo inalcanzable, ¿sabes? Me encanta cómo lo dices, René. Es puntual, pero directo el mensaje, me encanta. Claro, y es una cosa de confiar, de un trabajo, porque no es como que de la noche a la mañana, de, ay, me amo. No, es un trabajote, pero al final eso es lo que te vas a llevar contigo, ¿no? Siempre. Y ahora que dices de trabajo, vimos el video y hay este tema de los espejos. Sí. ¿Qué hace alusión a esta metáfora de los espejos? Que, bueno, los espejos, más adelante también van a saber un poco más acerca de... Hay segunda parte, seguro. Sí, hay, está, todas las canciones del disco están conectadas, de hecho, ese video está inspirado en, no sé si conocen el musical de Chicago, de Roxy Hart, cuando está como ella siendo su personaje de Roxy Hart y todos los espejos ahí. Y los espejos reflejan esta cuestión del reconocimiento, lo que se ve, lo que puedes percibir de ti mismo, de ti mismo, pero que realmente también lo que se ve en un espejo, pues estás viéndolo a través de tu filtro, que son tus ojos, que eres tú. Entonces, al final, lo que ves en el espejo no es tanto lo que estás viendo, sino estás viendo lo que está dentro de ti, el cómo te interpretas. Entonces, si se dan cuenta, la canción habla como de esas versiones de mí. Te veo en lo que veo. Exacto. En lo que quiero ver. Exacto, es que eso también, o sea, en lo que quieres ver está todo. Y el hecho de que estén rotos los espejos también es como entender que somos un prisma, o sea, somos tantas versiones de nosotros que al final esas versiones nos guían para ser una mejor versión. Y que yo siempre digo, la neta, y esto es algo que me encanta decirlo, que el hecho de que tú busques una mejor versión de ti es también una forma de amar a los demás. Claro, claro. Porque si yo cuido y soy una mejor versión de mí, estoy dando lo mejor de mí también. Qué bonito lo dijiste. Y justo ahora que estabas hablando de nuevas versiones y ser tu mejor versión, ¿qué se viene este 2024 para René? Voy a estar en el Vive Latino. Estoy muy contenta que voy a estar en el Vive Latino. Es mi primera vez en el Vive Latino. Qué espectáculo. Y pues bueno, voy a estar ahí. Estoy muy honrada porque bueno, también hay gente en el flyer que pues escuché yo su música y que me inspiraron a escribir. Gente grande como tú, René. Pues te desea buscarle el equipo del mundo, corazón, a romperla en este show, en todo lo que viene para ti. Sabes que te elegí de su casa. Muchas gracias. Y así será siempre. Y ahora vamos a ir con el disfraz. De re re. Y ahora vamos a ir con el disfraz.